Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. En cada lugar... No es nada fácil, porque hay momentos críticas, hay momentos que habéis hecho, pero hay otros hermanos, mis hermanos... A veces... Pero que te amco con Cristo Jesús, chico que chica, hermanos... Quien fuerte los aplausos a Cristo Jesús, a reach chocereca castemalos, cobarán... Ánimo, hermana Ana, en la obra del Señor. Y Ministerio de Alabanza también, y Estéreo Bocacosta, bendiciones... Todos los locutores y los hermanos que están ricos que van a visualizar en esta preciosa hora de la tarde... Y los hermanos que están ricos que van a escuchar... Más que chico ni que hay que hay, hermanos y hermanas... Dios que te ha hecho en la hermana Feliciana... Le que van a compartir la palabra de Dios en esta tarde... A rey de Señor, que van a bendecir... Más que chico ni que hay que hacer acá... Únicamente le canto su alabanza... Que hay que hacer Cristo Jesús... Que van a cantar en esta hora... Hermanos y hermanas... Uri echi la, betnaqla... Kamom le kabla... Kamom le akanla... Kamom le akanla... Chay a chairi Cristo Jesús... Lle quechka kamom le kachabal... Lle quechka kamom le kachabal... Lle quechlam... Chay a chair Cristo Jesús... Kukwintak ki katorka kastlema... Chay a chair Cristo Jesús... Unikamente le canima... Chay a chairi katating este tarde... Después de la tormenta... Viene la calma... Y viene la paz... Si Cristo de rodillas... Tú si la pides... Él te dará... No importa que legiones... El enemigo... Que hagas sufrir... Si nombre... De mi Cristo... Sagrado nombre... Tendrá que huir... Por de los aplausos... Cristo Jesús... Arig chukerak... Este balet kubaral... Rekachig... Rekachig... Este tarde... Aleluya Jesús... Rekachig... 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 Después de la tormenta Y en la calva Y en la paz Si el Cristo de rodillas Tú se la pides Él heredará No importa quién le llores Quién le enemigo Te hará sufrir Si en nombre de mi Cristo Sagrado nombre Él habrá que huir Ahora te voy a conmigo Ahora canta, canta, canta Ahora canta Delante del Señor El mamá y gata Y gata y gata Ahora y gata Delante del Señor Otra vez más Ahora y gata y gata Y gata Ahora y gata Delante del Señor Hermana y gata Y gata y gata Hermana y gata Delante del Señor Aleluya, Jesús Aleluya, Jesús Aqueles dos momentos que luchan Que hay momentos sin prueba Y amos el grande y lo hombre del Señor Después de la tormenta Tiene la calma Y gata y gata Si el Cristo de rodillas Tú se la pides Él le dará Oiga No importa quién le llores Él le enemigo Nada sufrir Sin nombre de mi Cristo Sin nombre de mi Cristo Sagrado y nombre Él le dará fluir Ahora canta Ahora canta Ahora canta Ahora canta Ahora canta Ahora canta Delante del Señor Ahora canta Ahora canta Delante del Señor Ahora canta Ahora canta Ahora canta Delante del Señor Hermano canta Canta y canta Hermano canta Ahora canta Y delante del Señor Gracias amado, gracias Jesús Gracias amado, gracias amado Gracias amado, gracias amado Gracias amado, gracias amado Gracias amado, gracias amado Gracias amado Gracias amado, gracias amado 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 Gracias amado